En este trabajo vamos a reciclar una garrafa de vino vacía. Lo primero que haremos será aplicar en la parte donde está el cristal barniz craquelador de un solo componente. Y una vez aplicado el barniz, lo dejamos secar durante unas 2 o 3 horas. El siguiente paso será pintar toda la garrafa entera con pintura latiza en color beige. Es aconsejable no pasar dos veces el pincel por la misma zona en la parte que habíamos aplicado el craquelador. Puesto que si pasamos el pincel dos veces por el mismo sitio, corremos el riesgo de arrastrar el craquelador y que no quede bien. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Recortaré los motivos que voy a utilizar con un pincel humedeciendo el borde para que no quede el corte uniforme. Vamos rompiendo la servilleta por la parte que vamos mojando y una vez recortado, quitamos las capas blancas de detrás. Nos quedamos solamente con la capa del dibujo. Antes de pegar la servilleta, voy a hacer unos cortes en la parte de arriba para que se quede bien adaptada a la zona curva que hay en el centro de la botella. Vamos aplicando el pegamento por encima de la servilleta y adaptándolo bien a todos los rincones que tiene la botella. Una vez pegado este ramo de flores, voy a esperar que se seque para pegar otro en el otro lado de la botella. Una vez terminado el decoupage, vamos a aplicar una capa de barniz por toda la superficie de la botella. Cuando el barniz haya secado, vamos a decorar el cuello de la botella con un trozo de cuerda de yute. Lo pegamos con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, dame un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y dale a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos nuevos. Y nada más, ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.